Para ser youtuber pueden haber dos caminos uno que puede ser al azar que dependería un poquito de la suerte es crear contenido y ya funcionará una cosa ya petará y maría famoso otra es plantear una estrategia de crecimiento y opté por la otra porque no podía dejar el azar dedicarme o no a youtube yo quise dedicarme 100% cuando yo empecé a crear contenido en esta plataforma no lo dije a nadie a un amigo si no pero a mis padres familiares no tienen idea de lo que hacía no quise decir nada porque sé que muchas veces puede haber poder recibir un input negativo en cuanto a dedicarme a esto y yo soy con los familiares tomo muy en cuenta la opinión de ellos donde sabía que si lo explicaba y decía por ejemplo que en un futuro me gustaría dedicarme a youtube me frenarían y no lograría alcanzar lo que ha alcanzado ahora no tengo nada en contra de mis familiares obviamente los quiero muchísimo pero hay muchas veces que saber a quién les cuentas las cosas tus proyectos tus ambiciones todo esto hay que saber a quién contarlas ya que no para que no te frenen a lo mejor con sueños estudié derecho la acabé me costó un montón no me gustaba ser abogado por ejemplo lo descubrí entonces pero por mi orgullo quise acabar la carrera y al final pues lo que hice fue pues trabajar en banca durante bastantes años tres añitos y luego también en la audiencia provincial de barcelona me empecé a tener un poco de ansiedad en el trabajo parecía que eso fuera un trabajo que estuviese muy bien al principio pero era todo lo contrario y al final dije por qué estoy aguantando esto cuando en otro lado no yo tenía youtube que me estaba pagando mucho más que la audiencia provincial de hecho está como aferrado a ese trabajo porque por la seguridad que todo el mundo comentaba no que es un trabajo muy seguro que hacer otra cosa es un poco arriesgado y esa visión que me transmitían ya sean familiares o amigos pues es lo que me frenaba hasta hacer el salto realmente no hice un salto arriesgado de dejar todo y saltar directamente youtube y a ver qué pasaba sino que aseguré mucho no fui de esas personas que arriesgó todo para dedicarse a este mundo sino que aseguré al principio en paralelo con menos horas de dormir dormir muchas menos horas pero bueno no hay por qué saltar siempre al vacío para lograr las cosas que a veces se pueden hacer en paralelo y os preguntaréis por qué me metí en derecho si no me gustaba realmente no si no me terminó gustando eso me pregunto yo a día de hoy por qué terminé cursando esta esta carrera que al final acabé con mucho esfuerzo y sufrimiento y no con un buen recuerdo y realmente analizó un poco situación y al final la decisión no la tomé yo es como que los simples que va recibiendo por parte de familia que era que hiciese una carrera que tuviese muchas salidas no y que me asegurase un futuro un futuro para que entiendo mucho ese punto de vista que la gente comenta muchas veces de que un médico cobra mucho menos que un youtuber que está creando contenido pero al final lo que cobramos es lo que generamos al fin y al cabo y un médico o sea no podemos que culpa tengo yo no de cobrar más que un médico deberían quejarse al gobierno o no sé pero no puedo hacer nada si es lo que generó al fin y al cabo si un futbolista igual un futbolista cobra mucho más o un empresario es lo que genera no es que me pague a mí el gobierno menos pagando el gobierno ni está pagando con tus impuestos realmente es lo que generó ya está es una comparativa injusta al fin y al cabo y aparte que tampoco es un trabajo fácil esto que mucha gente lo ve como que estamos nos sentamos en una silla ponemos a jugar y ya está y a dormir y a cobrar mientras no hacemos nada no disfrutamos jugando pero va mucho más allá hay una edición una preparación del contenido trabajo yo en mi caso trabajo todo el día no trato con marcas hacer campañas todo de hecho me lo hago yo mismo no tengo un equipo detrás enorme en el cual como las cadenas de televisión que tiene un equipo detrás que uno es el productor otro es el que hace los guiones otro cámara todo eso no está todo lo hacemos nosotros mismos al fin y al cabo es un trabajo enorme y si yo me caigo nadie me va a pagar a mí un seguro no de por haber caído esto eso yo tuve puede durar nunca sabe puede durar porque puede que en un año todo se vaya al carajo ya no funciona esto entonces no es tan seguro claro sí que es cierto que al hacer un vídeo o directo especialmente en camo cor me están viendo dos mil personas ahí veo un calor de mucha gente que me está viendo comentando viendo cosas interactuando conmigo pero una vez apagó el streaming esto solo en casa no hay nadie más apagas los fuegos apagas la pantalla y está solo en parte está bien pero en parte notas esa soledad que te acompaña detrás de las cámaras de todo esto que me ha dado youtube me quedo con lo que me ha dado que es ganas de vivir mucho más no disfrutar mucho más de la vida al fin y al cabo me noto mucho más vivo me noto mucho más animado a tener objetivos a luchar por todo y a vivir la vida como yo quiero realmente ilusionado con mucha ilusión me llamo ramón planas tengo 33 años vivo en el prato y creo contenido en youtube desde hace ya cosa de 10 años y en internet todos me conocen como ray bacon muy buenas a todos soy ray bacon y bienvenidos a otro riguroso directo hoy que haremos pues por un poquito al pokemon leyendo sarceos verdad que salió hace unos días así que vamos allá arrancamos ya la partida y a ver qué tal se nos da hoy cómo estáis gente del chat espero que estéis muy bien amigos míos puede ser una un mensaje que que yo lo siempre llevaba encima tú no tienes derecho a vivir de tu arte pero si tienes derecho a intentarlo esta frase lo que me ha hecho a ver es que aunque tú te esfuerces mucho aunque tú te guste mucho lo que haces y dediques mucho tiempo no tienes por qué cobrar de ello no te van a pagar por ello nadie pero tienes de hecho intentarlo a que alguien te pague por hacer lo que te gusta